Oye Carlos Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corrió el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano quien te indujo Peor aún fue Mariana así, fue la quien te lo propuso Papá dijo a este niño no es normal Será mejor llevarla al hospital Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que esté el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amaba a Mariana? La amabas a Mariana es mi Op adoración, te encuentro con mi amor ¡Dias! Te bailo, te bailo Me cree una obra, la amaba a Mariana así, fue la amaba Gracias por ver el video.